Bienvenidos a Museo Sumaya, nos encontramos en la sala dedicada a esas transiciones de la pintura moderna desde el ocaso del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Es una sede, la de Plaza Carso, la que nos revoluciona con 30 siglos de arte y de 1904, apenas unos meses antes de la explosión fobista, hoy nos convoca un artista que merece cabal atención. Él es un artista avecindado en los Países Bajos, pero que logró explorar el color desde París. Él es Kess Van Dongen y Kess Van Dongen nos muestra en Trouville-Sourmer la oportunidad de encontrar no el epicentro cultural París como motivo creador, sino a Trouville-Sourmer. Es la playa y ese paisaje gris el que realmente logra emocionarnos, avasallarnos con esta herencia del realismo social, pero en una exploración prácticamente en la antesala vanguardista que somete a la figura a una escala empequeñecida. Este óleo sobre lienzo, en realidad, nos permite entender la plástica de Kess Van Dongen con una dignidad extraordinaria. Este año, en 1904, Van Dongen frecuentaba el Café Volpini de París y ahí prendió una relación muy estrecha con el grupo Navi. Y también con literatos que, de alguna forma, expresaban una nueva versificación. Su esposa, Agustina Pretinger, conocida como Gus, tuvo la astucia de vincularlo con Ambroise Volard para que, al mismo tiempo, le organizara, a insistencia de Gus, ese mismo año de 1904, su primera exposición. Vistas de la capital francesa se exhibieron junto con juerguistas, payasos, bufones y quizá, quizá esta obra también formó parte de esta muestra. Es muy interesante que en el Museo Trouville-sur-Mer también hay una acuarela que muy posiblemente sea el boceto para esta obra de Museo Sumaya. Esa pequeñísima pareja a la deriva no encuentra tierra firme. Cuando el matrimonio conoció Trouville-sur-Mer quedó impresionado del despilfarro, de aquella manera de vivir, del yo a debir, con la burguesía cabal, pues, gastando de una forma, pues, muy abundante, cosa que, para ellos, les fue tan sobrecogedor el despilfarro que el propio Kess Van Dongen afirmó. De perder estúpidamente en el tiempo, malgastar recursos y desperdiciar a la naturaleza, construyendo aberrantes casas y opacando el mar con botes de ridículos colores. Ahí lo tienen, aquí está, aquí está todo, el mar y más. Estas palabras de Kess Van Dongen muestran realmente la fuerza que nos remite a que no necesitamos una abundancia material para poder expresar la potencia y estar en comunión con la naturaleza. La pincelada de Kess Van Dongen todavía recuerda esta herencia de la pintura neerlandesa y, al mismo tiempo, con pincelada suelta, a vecindar también la posibilidad de contener una expresión sin duda íntima, pero que refiere también a la fuerza de una precondición de lluvia. El mar, Kess Van Dongen, Trubil Soukmer, nos muestran la fuerza del arte en esta antesala vanguardista y desde Museo Sumaya poder reelaborar discursos donde estos artistas que quizá no logran ser tan reconocibles por todos los públicos, ahí encontramos también potencias estéticas y Kess Van Dongen es uno de estos grandes artistas que debemos de recuperar, que debemos de resignificar y es gratuitamente desde Museo Sumaya que su presencia incide en la colección no solamente de Fundación Carlos Slim, sino en la plástica moderna más allá del arte europeo. y esta onda de choque nos permite establecer un discurso de fuerza plástica a través del arte. Arte para todos, Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.